7 personas fueron capturadas mediante orden judicial por varios delitos. Este resultado operativo se da con la desarticulación del grupo de delincuencia común organizada a tres esquinas tercera fase. En 7 diligencias de registro y allanamiento, la Policía Nacional además de las capturas en mención, logra la incautación de estupefacientes, 6 equipos celulares y un vehículo. En Armenia, uniformados de la seccional de investigación criminal hacen efectiva la desarticulación del grupo delincuencia al tres esquinas fase 3, con la captura de 7 personas las cuales deberán responder por los delitos de concierto para delinquir, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, destinación ilícita de muebles e inmuebles y estímulo al uso ilícito. Este importante resultado operativo se obtiene en coordinación con la Fiscalía 47 Especializada de Armenia, donde a través de un proceso investigativo que duró 0-3 meses de investigación, se lograron recopilar los suficientes elementos materiales probatorios para la solicitud de las órdenes de captura de los integrantes de esta estructura, quienes se dedicaban al transporte, distribución y comercialización de sustancias estupefacientes, la cual provenía del departamento del Cauca en grandes cantidades. Se losificaban en ciudades como Armenia y Pereira y se comercializaba bajo la modalidad de maneo, donde mensualmente la estructura criminal vendía aproximadamente 77.000 dosis de bazuco, cocaína y marihuana. Los capturados conocidos con los alias de Fandiño, Musaraña, Choncho, Cristian, Lina y Jota, eran liderados por alias Liliana y sus edades oscilan entre los 29 y 49 años de edad. Están relacionados con las estructuras ya desarticuladas por la Policía Nacional en los años 2022 y 2023 respectivamente, denominadas los verdes primera fase y los TARC segunda fase, quienes fueron señalados de ser los responsables de cuatro homicidios y tres tentativas de homicidios selectivas por el control territorial, a raíz del microtráfico en los barrios que comprenden la Comuna 1 de la capital quindiana. Cabe resaltar que con la desarticulación de este grupo, se logra contrarrestar en un 90% el ingreso de sustancia de estupefaciente a este sector. Asimismo, se logra erradicar un expendio y foco de inseguridad en entornos escolares de la zona. Durante de las diligencias de allanamiento y registro, se hallaron al interior de la vivienda de alias Lina, varias prendas de vestir alusivas al CTI de la Fiscalía. Toda vez que eran utilizadas para suplantar esta entidad estatal. De igual forma, en el tiempo de duración de la investigación se incautaron 44 kilos de marihuana, un kilo de cocaína y un vehículo, el cual era utilizado para el transporte del estupefaciente. Motivo por el cual el juez ordenó la pérdida del poder dispositivo. Finalmente, todos los capturados fueron cobijados con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.